Queca, queca, que calor Que calor, queca En la discoteca, que calor Llega el verano y abrimos temporada Y esto será una locura Ahora me quede Viernes, 3 de enero Y la cúpula de Arroyito Que locura en vivo Tiene que hacer para verte Para tener tu carita, tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Facu y Nico Nico y Facu en Arroyito Y que locura te hace bailar Hasta el amanecer Una mujer Que no se enamora La cúpula de Arroyito se moverá Al ritmo de la banda Que arrasa Que locura Anticipadas ya Apúrate a tener la tuya Porque vuelan Me inventaré la luna Que dibujé tu sonrisa En Río Primero Andrea Palacios En Tránsito Quiriela José García En Sacanta En Sacanta Imprenta Pomiro Y FM Sol Y en Fanáticos Arroyito Agenda Es viernes 3 de enero Recibimos el verano bailando con Que locura Será un baile sin igual Cuatro El Apóstico El Apóstico No